¡Claro! 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 Es una cosa seria la salud mental Para de gritar le voy a quitar salud a mi rival Claro que yo soy milenial ¡Cumplo tanto la meta! ¡Generación de cristal! ¡Qué fome! No es de cristal Como la cerveza que tomai con tu brother Tiene malas composiciones El rapper del milenio y mi mente está adelantada por eones ¿El gallito fue culpa del micrófono? ¿O te recomiendo a mi psicólogo? ¡Es una mierda de persona! ¡Habla de cerveza y yo me llevo la corona! Nunca había escuchado a alguien que por un gallito te manda al psicólogo Mira para eso también existe el fonaudiólogo ¡Sí! Pero él no conoce distintas profesiones Solo sabe con lo que rimo y mis conjugaciones Existe el fonaudiólogo También el proctólogo Y para mi flow contagioso el epidemiólogo ¡Pero yo soy el sociólogo! ¡Me lo paso por la bola igual que mi urólogo! ¡Brother! ¡Estáis terrible mal! ¡Votaste la pantalla igual que el Drossi! ¡Tiene en el mismo final! ¡Eso! ¡Recógela igual que tu rap! ¡A ver! ¡Él le tira al Drossi! ¡Porque tirar personal es lo único que conoce! ¡Yo soy machoro del Drossi! ¡¿Y qué pasa?! ¡Yo soy machoro! ¡Me la llevo pa' la casa! ¡No! No vaya a poder hacer nada Porque te apuesto que igual va a venir a rapear la otra jornada Van a decir ¡Él no puede entrar porque robaba! Además si querís llevártela enfermo de mierda ¡Está enchufada! ¡No! ¡Sí! ¡Está enchufada! ¡Eso es verdad! ¡Está enchufada! ¡Lo que no hace mi rival! ¡Sí! ¡Está enchufada de hace rato! ¡Lo que pudiste haber hecho tú dentro del formato! ¿Vieron que ya se fue a la mierda? Hace como 10 minutos que lo tengo ante las cuerdas Yo no me enchufo Tengo una fuente de elegida alterna Soy Nicola González ¡Antes Nicola Tesla! ¡No! ¡Antes Nicola Tesla! ¡Porque le copia todo a Edison! ¡Eso es lo que le afecta! ¡Él se enchufó! ¡Ese es tu problema! ¡Tiene energía sustentable! ¿Pero qué pasó con Menac? ¡Última! Se quedó mirando las pirámides Como tú mirando el cuaderno con tus rimas de lápices Estos raperos tienen la mente tan frágiles Que venir a buscar tres puntos es un trámite ¡Bien! ¡No! ¡Tú lo sabes hermano! El base te complica De verde te quiere pegar el show sin dinamita Por eso te lo explico hermano Yo soy cristiano soy el dios al que buscas Al meta se la meto Premio Puskas Comparando loco es pura filosofía Yo oscuro como Batman Le gano a Bruno Díaz El base te ejecuta Al niño rata lo dejo roto Cámbiate de ruta Yeah Estoy rapeando yo soy un gigante Me lo follo a pelo y se lo dedico al hander ¡Oh! No lo hagas así No incites al odio Se te cayeron las hojas Me dicen otoño ¡Oh! Hermano le hace así al público Universal te cuida puto como un hijo único ¡Oh! Bastarda Ateneas en los platos El meta a la carta ¡Oh! So rapeando con skill Te cae lluvia ácida rápida hermano como Chernobyl ¡Sí! Le gusta hablar de fútbol y rajar Tu cerebro es más lento que el Pepe Rojas en un río de manjar ¡No! ¡No! Que lo saben en virtud Por eso te lo explico en la pista Le hace con el click más el artista ¡Cuidado! Porque la voy a dejar en cinta ¡Tiempo! ¡Huya! ¡Huya! ¡Tremendo! ¡Huya! 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 Pepe no saqué que me lo llevas amarte Porque el joggersito dentro de la salina es un desastre ¡Teo es un amante, deja el mic, la información! Yo tengo la visión y tengo las interrogantes Pongo todos los puntos de los mundos, de los rumbos de lo justo Y te rapeo justo lo que tú sacaste Parece que el rapeo llega muy lento y su velocidad auf No me oyes se va, tu vida El destroyer tiene más tu liga Este está rapeando y después te dice Me quiere desconcentrar, pero yo me pongo el centro Pues tengo el punto perfecto de así rimar Equilibrar la calidad y la velocidad que yo tengo Equilibrar la matemática del verbo Matemática sintética de métricas que tengo Oye, Joker, yo soy el ejemplo El ejemplo de la región El ejemplo, el primer campeón El ejemplo del ejemplo, del ejemplo, del ejemplo Mejor pones ejemplo y pone más tensión Wow, sin tensión Yo rapeo con una diversión Así, rapeo con mi versión Una misión, conexión Yo soy mi mejor versión de Free Tú no eres la mejor versión de ti Esa versión estaba en las callejeras Tú eres la peor versión de ti Por eso contra Teo quedas fuera La historia en la carrera me dicen que sigue Teo lo persigue, lo persigue, lo consigue Se cohibe este rapero que en verdad no es un campeón En la tarima yo creo que abarco tanto Abarco tanto, ja, dentro de sus sueños Que se están transformando en pesadillas En la tarima te ven muy pequeño Yo soy gigante como el público de Villa Última Lo pego al punto, es la última y me quieren que siga Sueño con empeño del peldaño Traje el año Pues mi cráneo tan solo es ahora que rima Rimos entre medio de mi cráneo Porque yo también tengo una espada El joker me puede hacer un extraño Tírate tu minuto de preparadas Le salió perfecto Gritaron todo Hubo mucho efecto Tuvo demasiada habilidad Le salió todo correcto Díganme, ¿acaso no estoy siguiendo el concepto? Ironía es que tú con lo que pienso Ironía es que con ganas nuevo y sin progreso El campeón de la liga El campeón del ascenso Ironía en la plaza Contra el universo Es irónico, icónico, icónico Mi flow si combino suena así con mi voz Escucha como lo hago y esto se sabía Mierda si es campeón mía Como no ironía Así es que va Hermano, tú lo sabes Tengo más estilo Y son verdades Yo tengo la realidad Me trabé y fue mejor que tu mejor rima Y no es ironía Eso es verdad Tiempo Tengo el micrófono Y el preludio Estudioses que está presente en el estudio Escuchen un tema del RK O mejor el disco completo Quédense con el interludio Es lo mejor, ¿o no? Pa' estos raperos No entienden quién maneja dentro de las oraciones Subo reverberancia, arraglo los micrófones Este no es el problema Haz caso a los monitores Hago caso a los monitores Y el monitor no eres tú Te falta talento Argumento y actitud El rapero all school Yo soy como él Soy tan rapero Que hasta desayuno Fruity Loops Hermano, así yo te la canto Para darte cuenta Que le gano a este pelele Lo invito a grabar Para que tenga gran level Le bajan al grave Para ver si existe reverberto Pero entonces escucha el retorno Que el retorno del rey Ha muerto y sin morbo Yo no me escondo Escucho mi rap hondo Como tu estudio Solo está juntando polvo Oye, rapero Con actitud me dijo Y me hablaba incluso Hasta del Fruity Loops Lo mío es el Prutuls O soy Doctor Dre Vacilándome una pista Tomándome dos Ice Cube Tómate dos Ice Cube, rapero La mente tiburón puede caer Por dos cubitos de hielo Es Ice Cube, este rapero Porque si tiene plata Es capaz de traicionar A sus compañeros Ay, mente de tiburón Eso podríamos decirle al Tom Bueno, mi hermano Este falso MC No tiene mente de tiburón Pero tiene buena nariz Soy un tiburón grande Con gran olfato A los pez payasos Yo los mato Ataco, voy condenando A tus cadáveres Con tus resúmenes Abro la boca Y me trago Estos cardúmenes Recorro kilómetros A gran velocidad Casi incluso 120 kilómetros por hora Viste, te doy el dato Es la puta realidad Soy de National Geographic Y este te devora Bueno, hermano Voy a ganarle Pa' mostrarle Lo que te trae La habilidad sureña Este dice Que es un gran tiburón Cualquiera es grande En peceras tan pequeñas Última Qué mal por ti Así que hoy día Voy a hacerte daño Bota así el rapero Con raperos Que tienen 15 años A ver si haces lo mismo Con alguien de tu tamaño Tiempo Tiempo Saben por qué Todo es Nitro Un bastardo Porque yo le disparo Para lo largo Porque el Nitro Yo aquí lo estoy matando Porque el Nitro No está improvisando Porque él se retiró De la Lerbú Cuando después El Tom fue capaz de ganarlo Yo no soy como Nitro Porque no soy un cago Me quedo hasta poder lograrlo Porque el Nitro No sabe rapear Porque él dice Que se expecta Esta letra Que entra de verdad Porque es espectacular Oye Nitro Esto patina un juego Me tiró el minuto De presentación Está cagado de miedo No hubiesen visto No celebró a los compañeros Estaba preocupado De escribírselas primero Nitro Tú sabes A lo que yo me refiero Siendo así como persona No puedes ser un rapero Les voy a contar una historia Que yo me sé hace mucho tiempo ¿Cuál? Era un niño que había logrado Todo lo que quería con esfuerzo Sí Era un niño que venía de abajo Y decían que tenía talento Ya Que también podía representar Muy fuerte el movimiento Ese niño de a poquitos Dicen que fue creciendo Y después se transformó En uno de los mejores de este evento Sí Logró ser el mayor campeón De todos los tiempos Sí mi gente Estoy hablando de rodamiento Última, última Lo voy a matar Oye Nitro Tú sabes que a este Lo voy a sacar Yo soy Brock Lesnar En este área Vengo a sacar al Undertaker Pa' llevarme la Wrestlemania Ok, ok Entramos en prendo fuego En la competición Entiendo el fuego De eso soy encendedor Este fuego No tiene extintor Tu caída De tu pluma Se resube en un descenso Perdedor No me gana Ah No te das cuenta No es un latido Partido Tiro de panenca Vaya a crecer Pero hasta los 50 No vaya a haber madurado Y tarde para darte cuenta Ya Ya os dejo muy claro Este llamaba al Cayú Para su reunión de apoderados No me gana en escenario Tiene mucha sed Y es un niño sedentario Léves de este barrio Le doy la cara a mi pana Caracol Un caracol Con caracol Cada no me gana Loco La cosa está así En el micro SD Yo soy el invasor Sim Barrota fuerte Loco hermano Yo soy Jiraya Sensei Vos no sabéis rapear Te estoy sacando la foto Con cámara de rap Como el astro Hermano No sabe rapear Respetos para el norte Respetos para el Jaf Berkin Te rodé la voz Te pegué el factor X Vieto Vamos a ganar un premio Lo que te frustra Como no tiene ingenio No se gana el premio Puskas Dale Es fácil yo soy Punisher Ya te saqué la foto El premio Pulitzer Pa que veas Yo soy el que lo degolla Te quito el premio Oscar Te quito el premio Goya Pa que tú sabes que eres frívolo Chuty devuelve Dame mi premio ídolo Yo me lo merecía más Yo me lo merecía más Ya verás que acertijo si te ganan el compás El premio se lo va a ganar Martín El premio son tres puntos Después otro MVP Pero mucho más diferente Ya no me importa la victoria Ya no ocupo la mente Ahora el corazón lo que se siente El verdadero premio es el apoyo de toda esta gente Yo soy el antivirus Que te viene a desconfigurar Tú no eres un antivirus Tú no eres un antivirus Yo me acerco desde lejos Como Nibiru Por el rap doy la vida Tú rapeas pa' hacer tendencias Yo pa' matar mis tendencias suicidas Los cupo al punto Los cupo al punto Cuando veo rimas Se gira el mundo ¿Y qué tiene que yo me haga viral? Si por un pobre ma' viral Tú fuiste la internacional ¿Y qué tiene? Acaso tú eres el campeón nacional Tenemos que racionar Que vamos a ocasionar No importa que se vire Campeones de mentiras Aquí está el campeón de Chile Todos los demás se viran No ocupo al punto con ira Este rapeo sin gira Y rapeo de este modo Claro que soy el virus Porque los infecto a todos ¡Tiempo! 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 Yo no me da cuenta Que conmigo solamente tú eres un impostor Este loco nunca ha sido humilde Siempre la tanto color Yo humillo a las personas Te deformes Y las trato de lo peor Porque soy como Pico Rodaimacu Con Gohanago Que aprendan mediante alto dolor Después ni un compañero de curso Lo vacila Porque JNO fue mucho más pesado Cuando le tiró la rima Está diciendo de que yo soy un muerto Por supuesto, nene Voy a comerme el cerebro de la nube Y chucha Verdad que lo entiendes Yo te rapeo Te noqueo Te paseo Te hueveo Mira como yo te meo Para que te des cuenta De que eres toda la música Por supuesto, de verdad Que aquí yo meto el trofeo Y hago que la gente Se cague de la risa En la nube Y hace que hasta las personas Digan ¡Wow! Que mala está esta pizza Yo te vacilo así Yo represento al rato en la street Tú cuando me hueveaste Que yo hueveo A la gente No estoy ni ahí Porque yo hago que la gente Se ría a carcajada Este no Porque es un amargado Como Rodrigo Quesada Te vas como el Pico Rodrigo Juliao Como no estamos ni al lado Si queréis llegar Toque pa Chile Estamos terrible preparados Siempre andáis criticando Este maldito humor Porque soy amargado Como el de al lado Se nota que iría Un viejo Juliao Que no hace el amor ¡Oh! ¡Chao! ¡Perra! ¡Última! Última de queda Para que te des cuenta La música Por supuesto Rapiendo que se entrega Un saludo para los cabros Y también para NS Le tiro a ese Rodrigo Juliao Porque hizo un video Donde decía Que iba a descender de FMS ¡Bien! ¡Púdrete Rodrigo! ¡Bien! ¡Tanquilo! ¿Cómo está la quinta? Aquí ya viene Thor Voy a romperte el martillo Pero de tu audición ¡Ja! Soy un pez martillo Con la oración Y este esclavo Lo clavo dentro del reglón ¡Ajá! De verdad Quiere hablar en la primera acción Pongo navaja al cuello Corte cámara y acción Lo meto en la cámara De inanición Este muchacho Mejor repásenle el guión ¡Ajá! No entiende nada Soy Terry Henry Te pesco a cabezazo Como Zidane en la madrugada ¿Viste? ¿Cómo te gustó esa? Te traigo guillotinas La revolución francesa ¡Ale! Acido sulfúrico Acido el don domino Con mi flow tan único Subido Uniconceptos para músico Un vino ¡Ja! Esto es solo un ácido Un viaje de sulfúrico ¡Ah! Parezco Trip Ozar Me llaman Cortázar Las Azar no me tocan ¡Ja! Soy Henry Azar Con kilos de más Pero rompo las redes Cada vez que pego en prosas ¡Última! Vas a las obras Manos a la obra Aquí la maniobra de este gran Mozart Tu estilo sobra Y lo divido Dejos los restos Para el público Que ya estás malherido ¡Tiempo! De concentración De la concentración Lo saco Te voy a tomar Un rato Tierra pero muy novato Tenía poder Tenía poder Hace rato Que llegó el dios de la guerra Pues tengo el poder de Kratos Cuando lo saco A este rapper Yo lo mato Yo le muestro mi poder Rapeando en el 4x4 Vine a ganar El Cetra campeonato Tengo el poder En viña Contra Everton Soy la gato ¡Ah! ¡Qué rato! ¡Qué rato! Hace tiempo Que rapeai como un novato También estuviste en este campeonato Y te fuiste más pifiado Que Virginia Reginato ¡Última! ¿Dónde está tu poder? ¡Dónde! Mi poder Sabe que lo quiere El Nen El Ren Pa' todos los que saben Porque yo soy como Gon Tengo todos los poderes ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Yeah! Tengo el estilo Versace Este dice que le falta coracha Pero dice que tiene lujo Pero le falta demasiado detalle Yo tengo la bomba Pa' que tu flow ahora se playe Hago que estalle Claro que soy Sergio Lagos En Viña del Mar Le traje el power 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 Eso es real Si lo hago hasta final Yo le gané la de en final Esa es una visión especial Era conmigo en un recital Había mucha audiencia social Da lo mismo la visión que sea Porque lo importante es que yo gané Y te duele igual A ver A ver ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Me quisiste tirar sangre Por la mierda de Argentina? ¿Quieres que te responda Con perspectiva? ¿Que tú fuiste a España A perder cuatro batallas seguidas? Cuenta mentira Por eso también se retira Dice que es muy bueno Pero no respira Dice que es muy bueno Mucho transpira Yo soy el que hace Metáforas Que hace poesías Hace liras Sobre todo Soy el que acelera Con rimas Porque yo tengo La inter en la mira Sigue, sigue, sigue No esta perspectiva De este gusano Que se va del plano Que queda degollado Cuando piernas el pico A pesar de que no han apoyado Queda cercenado En este lado Te falta y no has despegado Que alguien le explica Que le falta la retórica Y que Ciudad Gótica Tiene un nuevo villano Última I am the ace of the eagle I am the legend De nuevo Beatles Me escucha Y se le paran los nipples A la mierda Joker Es el año del riddle Ok, si es que empiezo Esta sí que es de verdad Te he ganado muchas veces Última oportunidad Así que le voy a dar Una paliza Lo sé Y te vas a sentir Como esa primera vez Así es que Ve que me dices ahora tú Los rulos del rodamiento Están hechos pa' mi menú Así es que voy haciendo Este solamente un idiota Es un mesero Porque me trajo hasta la copa De Colombia te puedo hablar Como balleste Como los cabros Van a representar Sabes que me dicen Nitro en sí Y en la pista Un loquillo Y un filósofo Sin llamarme así Así bro Fácil no Te va a hacer un casino Me ganaste casi no Deja decirte Que por qué tú te metes El 666 Con el 777 Así es que viejo Haciendo esto Si que está claro Voy a tener que expirar Todos tus pecados No copiarás No robarás No matarás Mataste el hip hop Robando las rimas De los demás Última Me salgo de la lógica Yo con mi rap Lo voy a complicar Escucha a mi hermano Tus rimas controlan Ganaste ayer Yo he ganado siempre La lógica habla por sí sola Yeah Lo siento tú no te vayas a dar cuenta Yo soy John Lennon Tú eres una cebra Ganarte no es ni un desafío No es una jirafa Pero esto gira a favor mío Tú no eres tan gigante Te hago la L Es de elefante No de elegante El level relevante No sabe ganarme Camino el paso de cebra Camino pa'l caminante Oye Dudo que me peligre Jano el FMS Para mí es una raya Más pa'l tigre Vale Así que chao De fino de volea Soy el tigre falcao Última Y quiero hacer mongol Pero es peor Que el tigre muño Saco wea Ningún espartano Para León TNM Yo soy el Anubio ¡Qué foo! Check it out, check it out Porque en la traigo rap Pero man Mira no, sope no Buen tanto de dog Calentón de dog Solo ser de dog Sabe que me tolígan Y te canta el plom Te le canta el plom Él tiene palabras Y es de Everton Como en Viña Pero vengo a hacer Lo que no hicieron La fecha pasada Ese era tu de Berton Tú lo sabes bien Tú, tú Tú lo sabes bien Quiero que me muestres Todos los raps En la calidad Que saben que reviento Porque yo hoy día dinamite Ya me muestras tu pijamide Men Y se ve que nunca me la cuenta Este es el campeón Que si necesitan Porque Basen no representa Soy el mejor Te cuento la pulenta Los raps yo se me tiran Retiran Se dieron la vuelta Un minuto mía A todo el mundo dio vuelta Y tú fuiste bicampeón Y nadie se dio la cuenta Ok Metalingüística Son líricas Inigualables Ey Men Mírame Mírame Si quieres la cara Solo dañe Fíjate Hoy día vengo a retirar A este viejito Porque yo le digo Minigo Por favor tú retírate Mírate Mírate Me quita Los raperos no le ganan Al metita Porque tiene una lírica exquisita Es como una ánima Que se vuelve maldita Este puesto A mí nadie me lo quita Porque metalingüística Resucita En Argentina Tienen al Tata Acá tenemos al Tatita Última 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 vez que lo vemos Competir Le tiro un esquil Pero que me mira No puede contra mí Ey Este minuto Pa' toda la gente Va a quedar en su memoria Y aquí con esquil Vengo a matar en mi pima Falso de la historia Yeah Wow wow Empecé antes del disparo Y eso es que yo lo tengo claro Cuando veo a mi oponente Y a la imagen es muy raro Porque no sé cuál de los dos Es más plano ¿Cómo? ¿Por qué hay una foto de Hawker? ¿Por qué que no se equivoquen? Sí hermano Este es el show Ponen la foto de Hawker Y todos sus flows Mierda Viene a ser fijo A ganarte a la reserva Soy Fernando González Por si lo observa He ganado el match point Yo soy un mano de piedra Un mano de piedra Te vuelvo Con chucha rap He vuelto canalla Pequeños lo ayudan Hasta con la pantalla Bueno Yo soy el que más le mete Tú pequeño Yo barra 7-7 Ey bro Te hago un cuento Teorema caminando por el centro Teorema yendo para el psicólogo Para saber cómo agarrar el micrófono Cuento final Japón de los pantalones para rapear Japón de los pantalones para cerrar Japón El símbolo rojo Yo lo hago sangrar Barras Oye Yo ando playa Y tú tirando la toalla Paisa Ese flow no te alcanza Haga la ola Yo soy la ola de playa blanca Carcore Carcore Tengo miles de formas Mientras formo está puntuando Ey Sí Oye clase Yo tengo forma Él solo tiene el envase Última Así que hermano Hablamos del hotel El teorema estaba Encerrado ayer Diciendo Para la batalla No tengo nivel Y cuando salió Salió con un papel Epo Si te vas a esperar Te vas a quedar fuera De esta manera Ni cagando mi compa llega Por eso no lo puedes hacer De esta manera Mira con la habilidad Que voy haciendo Si es que juega Está diciendo que yo soy El undertaker Está esperando a que me muera Pero si es que me enojo Y me levanto Ya sabes lo que le espera Así es que voy Haciendo de una mi pana Tú me querís rimar Lo siento Un niño que no ganaba Ni un evento Que no tenía talento Que en la batalla Era un excremento Ahora todos ustedes Están oyendo La verdadera historia De rodamiento Porque yo he estado En Argentina y Perú Estuve exactamente Donde tú lo hiciste Y mucho antes que tú Y ya que lo hablaste Yo gané BDM Deluxe Y soy el único Que viaja por todo el mundo Sin haber ganado Red Bull Así es que yo ya lo sé Tú la ganaste Tampoco men Como mierda me tú tiras Oye Tú sabes bien Tú quieres hablarme de trilogía Porque tu miedo Y tu pera Son tu única compañía Sigue, sigue Eres un desastre Lamento molestarte Estás poniendo cara Como de que te molesto Pero llegaste muy tarde Lo siento Cagaste Porque ni cagando Tú me alcanzaste Estáis promocionando A la Red Bull de antes Mira weonao Ni siquiera la ganaste Última, última Pero se pone polera Vean Es de Red Bull Estás vistiendo una marca Que en la puta vida Has hecho algo Por lo que has hecho tú Y querés contarme tu historia Estás quedando de mongolo Diste que erías weona Nadie te conoce Te presentaste solo Yeah Po Quédemelo luego Que te hagan aplaudos No saben muy bien Si saben bien Cual quieren de dos Y uno nuevo Estoy perfecto Tú siempre subes Todas sus escritas En el vlog Hacia la nube Yo como Goku Rappiando en el mes Y en este mes No te ven con actitud Ey yo me sé Mejor no por contrato Soy Adam Sandler Zapatero a sus zapatos Pastelero a sus pasteles Que lo mato Le clavo el palo Pinilla Paro cardíaco Y eso es por la actitud Ojalá Chile clasifique Y Cristian Cueva Meta el gol por Perú Él sale de su cuarita Y no ganan Los míos son Mucha metralla Está llena de balas Ey Él dijo Kilos tras kilos Kilos que van Kilos vienen Kilos van Este es Diego Kilos Drano Es el nieve Oh men Tu pecho está frío Y congelado Como Frozen Eso no es real Yo desvío el crío Lo desvío Vío Vío Va a ganar Última Yo lo he puesto encima Desde batalla Ander Hasta puerto de Rima Está loco en su reflejo Dije Diego Kilos Drano Y si es Diego Kilos Drano Es espejo Siempre te quitaron a otro Estos dinosaurios Se me extinguen de a poco Si ¿Sabes por qué Llego en el parlante? Porque lo maté Y ahora voy a desgollarle Soy el dinosaurio En el instante Y me trajeron Porque la liga Necesitaba Los huevos más grandes Ey Que huevos grandes Al infinito Si esto erodáctilo Enteropráctico Que practico Ah Porque lo mío Más finito Es la joyería Porque meteorito Te explico algo Niño Chico A este rapper Lo mato en el micro Soy el único dinosaurio Que no está instinto Porque soy el dinosaurio Que domesticó al meteorito Meteorito y meteorito Se nota que va sexito Chiquito Se me puso nerviosito Es verdad mi hermano Te veía mejor Sentado en el banquillo Polito de jurado Dijo que me veía mejor En el banquillo Sigo su terminación Pa' que no sea tan sencillo Vengo en el barrio Tengo vocabulario Soy fan del dinosaurio Abusando del niño Del niño sencillo Le miro los astillos Después en el partido ¿Qué tal el banquillo? Cuando yo lo río La misma terminación Porque es lo que es amarillo Si sabe que pierde Como su marido Solamente quiere ser Corila con la navaja Pero ya le cabe el cuchillo Le cabe el cuchillo Lo humillo sencillo No pueden hacerlo Si quiero Te tiro ladrillo Y luego tu humillo No pueden hacerlo Lo pesado si quiero Hermano lo echo al bolsillo Eso lo hacía Juan Pincel Demasiado sencillo Demasiado sencillo Ni siquiera solamente yo lo creo Raperos me miran Después en el torneo Después lo bateo Como lo goleo Tú tienes un doble tempo Muro muy feo Parece que le cumplo los deseos El rasexito Estoy oyendo mis videos Último El rasexito Entra en tu juego Me cago en tu carrera Tu flow y tu ego Da igual no la pilla SZ Meta Descendido Tal palo Tal astilla Yeah Oh Finishing bars De Chamber Deiez De extraordinario Y Merci Ré forming Prá das De새 Spir No Gracias.